Llamo a la muchacha de los ojos tristes, comenzamos, dice... Bienvenidos, bueno nos queda más que decir que todos son invitados a disfrutar de esta bonita fiesta, de este bonito baile Felicidades y bravo el ponciano Muchas, pero muchas felicidades ¡Sescojoto, bravo, oiga! Y una simple sonrisa y un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el hombre de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando, bailando conmigo Yo no pido la pena que llega a mi alma, me hace cariño La muchacha de los ojos tristes, mi persona necesita amor Como el aire necesita verme, como el sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes, hay que darme una canción Para hacer que su mirada ríe, con mi hermosa y mi gran amor Y ahora va la cervecita, mi primo Me fui de aquí Por ver progresar mi vida Me fui para el norte con una gran ilusión Tenía interés De ayudar a mi familia Pero hay que suerte Pero hay que suerte Tantra me tocó Por eso yo voy y me emborracho Un día con día Porque si asombro algo muy fácil Se me olvida Y al recordar que la amé Y ella a mí No me quería Hoy la aburrez Y la otra más Jalipelleros de Río Verde Y no le llores, primo Marcelo Ya estando allí Le escribí a día Con día Y le mandaban dinero en cantidad Pero al volver Cual fue la sorpresa mía En otros brazos En otros brazos Me la vine a encontrar Por eso tomo y me emborracho Día con día Porque eso tomo y me emborracho Porque eso pensado muy fácil Se me olvida Y al recordar que la amé Y ella a mí Por eso tomo y me emborracho Y la odio hasta el final Dale primito Vamos a continuar esta noche Para que nos suelte a la parejita Mi compadre Ser conjunto bravo Le enviamos esto con cariño Y dice más o menos Así Dale La machura En la copa de dos Mucho cariño Se llama el corrido del peligro Y suena más o menos Así anda La pipanda González Lleva por nombre el peligro Porque eso ha representado Es un caballo temido Un ganador afamado Chocolate Patas blancas Hoy con cariño le canto En un abierto en San Minas Inicia su trayectoria Con huracán y con vino Ya el brito le resta gloria El amor Lienda El eclipse Provo su primer derrota Ocho victorias ha salido Esto con gusto se anota Y si les falló al principio No lo tenía Sacarrota Carbilleros de Río Verde Porque con Arnulfo y Bando No han conocido derrota La sota de Matejuala Con él vino a copiar La traya camuflajeada Pero tuvo que pagar La mística en el tejano Junto con el general Al fin y yo dio la luz Su fama siguió aumentando Después allá en Veracruz Fue a jugar con un tapado Jorge Billy de Alegría En la playa lo bañaron Su dueño Su dueño Billy González También Jorge Villarreal Son carrereros valientes Saben perder y ganar Y el peligro en Santa Rosa Sigue esperando Riva Vámonos con Guapanguitos Oigan, anímense a bailar Dice De los demás alegres Para ustedes Emas para chicos Y grandes señores Vénganse a bailar Vénganse a bailar Y así suenan las cuerdas mágicas Bailando, bailando Vénganse a bailar Bailando, bailando Bailando, bailando Y así suenan las cuerdas mágicas Y así suenan las cuerdas mágicas Y así suenan las cuerdas mágicas Jani Pilleros de Río Verde Jani Pilleros de Río Verde Sigue, sigue, sigue Y hasta cánden las cuerdas mágicas Y así suenan 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 las cuerdas mágicas Saludos a la familia Reinalda 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 También por ahí Que se acompañe en esta noche Andale mi primo Ahí le enviamos a la familia Reinalda Ya comenzando con el baile Aquí en San Vicente Vamos a seguir adelante Con más temas No, para la gente que ya está por ahí Animándose a bailar La gente que está por ahí Pistoleros, le vamos a complacer Lo bailamos, dice 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 Y ahora estoy Lo bailamos, dice Estuvimos, dice Lo bailamos, 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 dice